Señores, muy buena tarde. Gracias por estar ahí. Este es su programa Cherry Channel News y hoy tenemos aquí unas personas que han venido y queremos, ante todo, pues decirles que ellos tendrán los detalles del cual el motivo y el objetivo de su visita aquí en este programa. Tenemos aquí, allá a mi derecha, tenemos aquí a Nereida González Beltré, madre de los hermanos José Luis Dominice Beltré y Juan Carlos Dominice Beltré. Pero también tenemos al señor Soriano Antonio Díaz Gutiérrez y, por supuesto, aquí al ladito mío está Luis Eduardo Díaz de la Cruz. Muy buenas tardes. ¿Qué le parece? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. El móvil de nuestra visita a este prestigioso canal, Cherry Channel TV, muy, pero muy escuchado y muy connotado, por cierto. Como director general de los derechos humanos para la región sur, andamos en representación de esta digna familia, donde la señora Nereida González Beltré y el señor Soriano Antonio Díaz de su negocio, que es una mujer que tiene negocios y su esposo es un pequeño empresario, un pequeño empresario, tanto vacuno como caprino y bovino también, y ellos los dos mueven y tienen la forma de mover dinero, pues le han encontrado un millón o un millón y algo en efectivo, en un allanamiento, en franca violación, por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas sin un fiscal y sin nada, sin la orden de un juez, aunque andaba un fiscal, pero se le violaron todos sus derechos fundamentales. Por tanto, en ese allanamiento, entre comillas, había un vehículo, una Nissan Frontier, y esta es propiedad de la señora Nereida González Bertrés, de su propiedad. Y aparte de eso, la tiene en su poder la Procuraduría. Pero este vehículo ni siquiera lo han parado en la provincia, sino está en poder de la Procuraduría General debido a que es un vehículo que no ha pasado por un proceso, no debían estarle dando uso hasta tanto no se determine una cosa u otra. Así que hasta ahora este es el caso. Nosotros, en representación de los derechos humanos, estamos acá en una defensa técnica de esta pareja y de sus dos hijos presidiados. ¿Qué entonces le pide Toriano Antonio Díaz Gutiérrez? Yo pido a la Procuradora Fiscal que haga una investigación, una profunda investigación sobre la Fiscalía de Penales, porque se han violado todos los derechos. A través de violar nuestro derecho, ahora cambiaron una medida de cohesión. Ahora son dos expedientes con el mismo preso, con el mismo caso. No puede tener dos expedientes con el mismo caso. No lo puede tener, no lo pueden variar. ¿Qué es lo que le pasa a la Fiscalía de Penales? Nosotros queremos saber, porque ya nosotros hemos violado todos los derechos humanos sobre el caso de nosotros. Todos los derechos. El dinero mío, ahora se lo pasaron a nombre de ellos. No pueden pasar a nombre de ellos. Ese dinero mío, de mi trabajo y la señora mía. Con una guagua frontera de mi esposa, con dinero de nosotros de trabajar. Yo vivo trabajando demasiado para la Fiscalía ahora ponerlos, porque ellos lo allanaron sobre la droga, pero ellos no le encontraron droga. A ellos no le encontraron droga. A través de que ellos no le encontraron droga. ¿Qué pasa a la Fiscalía? La Fiscalía, si no le encontraron droga a ellos, pues en vista de un allanamiento sobre la droga, pero ya tienen tres años. ¿Qué pasa a la Fiscalía con eso? Ya están pasados de tiempo, ya están pasados de todos los derechos, sus manos que no lo han pisoteado nosotros cada día. Y yo le pido a la Fiscalía, a la Procuradora Fiscal, que por favor. Que se haga una investigación sobre esos presos y nosotros, porque yo soy un poco empresario. Y ese dinero es mío, ese dinero no es de ellos y ellos no tienen nada. ¿Qué hay a nombre de ellos? Nada. Entonces, ahora, para hacernos daño, para que nosotros perdemos el dinero de nosotros, lo ponen a nombre de ellos, ese dinero es nosotros. La habitación de nosotros. Yo ha sido uno de estos. Demasiado golpeado. Porque yo tenía dinero también en el banco y un supuesto abogado me lo embargó y me lo iba a robar. Y entonces, nosotros hemos sido demasiado golpeados. Nosotros hemos sido demasiado golpeados en estos momentos. Porque hubo un abogado que me quiso traer mi dinero que yo tenía en el banco. Me embargó sin tener cuenta. Un señor abogado que hay en Barahona, que le llama Manuel Odoalí Ramírez, que ese no trabaja, que eso es en fin de traer dinero ajeno a trascar a uno. Nosotros hemos sido muy agolpeados en nuestra familia. Gracias por todo. ¿Qué nos dice entonces Nereida, Nereida González Beltrán? Usted, asegúe el micrófono, por favor. Para escucharla a la señora. Yo tengo para decirle que yo soy una mujer trabajadora por vidas, que vengo trabajando de mi joventud todo su tiempo trabajando en un comedor económicamente de vender comida por muchos años. Y eso es lo que hago. Todavía he estado en mi comedor. Después de un futuro, he justificado que es mi fogón. Ok. Y lo que yo he trabajado por vidas, eso es lo que yo produjo y no lo que quieren decirle yo, que yo tengo listo el lavado de dinero. Yo nunca he conocido eso. Yo lo que hago, cocinar para el pueblo. Ok. Sí. Porque él no puedo vivir la vida. Yo enfermo comprando patrillo y yo también. El juez. De acuerdo. Para nosotros está apropiado porque hacemos sembradores de plata, no cargamos chivo y vaina para tener un vehículo para donde cargar los animales y la sepa de plátano. Y si tenemos que salir de parte lejos, tenemos un vehículo. No tenemos siete ni ocho vehículos. Es un vehículo que tenemos de nosotros. Lo demás tiene cada uno de sus dueños. Y ellos no tienen ninguna clase de vehículos, ninguna clase de dinero, porque ellos no tienen dinero. Ese dinero lo agarran a mí en mi habitación, en mi clóset. Y la fiscal me decía, ese dinero se te va a volver, va a traje, te va a volver, va a traje de dinero como un trato de burlar. Lo mínimo que me se llevan fue la cero de entidad, la tarjeta como el primero y la tarjeta de yo terminaba en el médico. Todos mis documentos se lo llevan. Siendo un papelito se lo llevan todo. Y ninguno ha sido traído para atrás. Cuando eso lo procuraba, me se lo miraba, no busqué otra. Y tuvo que hacer gestiones de otras. Mi cuenta de banco siguió en costada y nunca me han dejado. A mi cuenta de banco. Y al otro día de yo hacerme el allanamiento, yo fui al banco y retiré cien mil pesos. Y dejé mi cuenta de banco ahí como conscientemente que sé que me diremos a trabajar, lo dejaba ahí. Que si yo sé que no he trabajado, yo lo saco por mi dinero, se trabajó toda la vida. Eso me está pasando. Gracias por todo. Buen tarde. Luis, entonces, ¿qué usted no puede decir ya para? Después de escuchar a Nereida González Beltré, la madre de Jorge. ¿Qué usted no puede decir? Esta es una situación caótica y muy difícil actualmente para esta familia. Privado dos hijos de libertad y privada ella de la libertad de ejercer sus derechos fundamentales en sus cuentas bancarias. Ya le fueron embargados un millón ochocientos mil pesos, pero le ha sido neutralizada su cuenta bancaria que ella no puede ni girar ni hacer ningún tipo de operación en su propiedad. Se le están violando todos los derechos fundamentales a esa familia entera, pero muy especialmente a ella. Mire, ese vehículo Nissan Frontier es del 2019, un vehículo nuevo, recién comprado en el momento que lo consiguieron y nada más lo vieron cuando lo agarraron. Ellos no lo han visto más nunca porque lo trasladaron desde aquí, que debía estar aquí en la provincia, hacia Santo Domingo. Y se presume que le están dando uso a ese vehículo en franca violación a sus derechos fundamentales. Nosotros hacemos un llamado a la procuradora doña Miriam Germán Brito que envíe un fiscal adjunto a hacer una investigación profunda, una profilaxis sobre esta situación, ya que tenemos ahora mismo asignado a un procurador fiscal adjunto llamado Robert Disla. Y esta familia no se siente conforme con la forma que este señor quiere negociar con ellos. No, si va a haber una negociación entre la procuraduría y la parte afectada, debe ser escuchada la parte afectada y estar de acuerdo con la negociación entre fiscalía y los afectados. Por lo tanto, ellos no se sienten satisfechos con la propuesta del fiscal adjunto Robert Disla. Por lo tanto, pedimos encarecidamente a nombre y en representación de los derechos humanos, que por favor, doña Miriam Germán, procuradora general de la República, designe un fiscal adjunto a investigar minuciosamente este caso que está siendo muy mal manejado y que hay denegación de justicia. Están pasados con tres meses, ahora tres años, perdón, el 14 de enero lo cumplen y esa gente no ha valido de reenvío en reenvío, de causa en causa. No ha habido forma de salir de la cárcel. Queremos la intervención de la procuradora general de la República con este caso para que no se siga maltratando a esta familia ni violentándole y violándole sus derechos fundamentales a aquellos dos privados de libertad. Es cuanto. Bueno, señores, ustedes pueden escuchar ahí, pues, el proceso donde la familia Beltré y también la familia Gutiérrez, Díaz Gutiérrez y también Dominice Beltré, pidiendo justicia, ¿verdad? Porque en todo caso este es el principal. Así es. Lo principal, justicia y entendemos que pienso que ahora he visto muchos cambios en el sistema judicial y esperemos que esto también este sea también beneficiado en ese cambio judicial, ¿verdad? Nosotros no hemos tratado. Porque son ciudadanos y la Constitución, pues, la Constitución ella misma expresa, pues, la justicia para todos en los casos que tenga que realizarse. Le vamos a pedir a todo el que nos escuche, que nos vea, que queremos que también ponga de su parte, que comparta esta pequeña expresión de ellos afectados hoy en día, para que la justicia pueda mejorar cada día, que es lo que esperamos todos aquí. Así es. Queremos que no se quede en el aire. Queremos simplemente que esto sea realizado como debe ser. Yo pienso que ahorita, pues, hay una justicia que va a dar los resultados que en verdad merece cada uno de ellos. Y yo creo que si se ha manejado de una manera que no ha sido correspondiente, pues, esperemos que se empiece el proceso de que ellos puedan tener los derechos que le asisten. Yo pienso que, siendo ciudadanos, todos somos iguales en el aspecto de la justicia y los derechos los tenemos todos y tenemos que exigirlo muchas veces. Exigirlo muchas veces. Así es. Así es.